No se quiebra, no se dobla No se quiebra, no se quiebra Porque te quiero con locura Confío en que sea humano Me someto a la ciencia con demoras En mi latias coste ahora Solo se quieba por ti Vengan a dar un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes pa' parar Seré un hombre que más sabe No se quiebra Yo te amo hasta mi infinito Sonido como un metalito Lo que siento no más lo van a entender Impejable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a atender Yo te amo hasta mi infinito Sonido como un meteorito Lo que siento no es lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Confío en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi latias coste ahora Solo se quiebra por ti Vengan a dar un estudio cerebral Vengan a dar un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes pa' parar Un hombre que más sabe No se quiebra por ti Yo te amo hasta mi infinito Sonido como un meteorito Lo que siento no es lo van a entender Impejable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender ¿Qué por qué? Pues quién es esto es lo que digo Es algo que no hay aparte ¿Los bien? Pol prío Su bien I llamo Te amo ... Lo veo en superficial como un enemigo Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Con tu loco trastornado mami, mía Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida Yo, ay Dios, te da y te da Yo, ay Dios, te da Yo, ay Dios, te da y 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 te da